En un país en el que, según datos oficiales de la Conducef, una cifra cercana al 50% de la población adulta recurre a préstamos personales para cumplir con diferentes objetivos como los son comprar un bien duradero. Consolidar una deuda o resolver diferentes cuestiones de consumo, entre otros motivos, resulta significativo el hecho de que el segmento de los préstamos online represente un 5% de la totalidad de los créditos otorgados durante el último año. En este sentido, la financiación en línea viene ganando lugar gracias a la comodidad de su metodología de solicitud 100% online, a la disponibilidad inmediata del dinero, a los bajos costos administrativos aplicados y a una mayor flexibilidad en relación a los requisitos solicitados que lleva a que muchas personas cuyos casos son rechazados por las instituciones tradicionales encuentren una solución en los préstamos ofrecidos en la web. Haciendo eco del avance de los préstamos online en México, hoy detallaremos las principales ventajas de esta modalidad de financiación, así como también, sus requisitos y vales. ¿Qué ventajas tienen los préstamos por internet? Los préstamos por internet resultan ser una buena alternativa para resolver un imprevisto dado que, en general, son de aprobación inmediata. También son útiles para comprar algún bien menor porque los montos mínimos ofrecidos están entre los $2,000 y los $10,000. A su vez, se trata de herramientas excelentes para no comprometer la economía a largo plazo porque cuentan con plazos flexibles de 1 hasta 36 meses. Por otro lado, como las plataformas son más benévolas al momento de evaluar las solicitudes, estas resultan ser una opción de utilidad para cancelar deudas con entidades financieras tradicionales como son los bancos. Es decir que, en muchas ocasiones es posible utilizar los fondos obtenidos a través de un préstamo online para cancelar deudas existentes mejorando de este modo la calificación crediticia futura. Para dar fe de esto tomaremos en cuenta los datos expresados por una de las plataformas de créditos web más importantes en México, prestadero.com, la cual afirma que casi el 60% de sus usuarios utilizan el dinero solicitado con este objetivo. Asimismo y al contrario de lo que muchos creen, los préstamos online pueden ser menos costosos que los créditos tradicionales, pues, según nuestra investigación, algunos sitios están ofreciendo un costo anual total, CAD, considerablemente más bajo que los bancos. En concreto, hablaremos en forma de ejemplo de los casos de Kibo, y Afluenta que establecen un CAD para sus productos de aproximadamente del 18% mientras que entidades tradicionales como HSBC, Vaban Comer y Grupo Financiero Multiva hacen entre las cuatro un promedio de CAD del 35%. ¿Cuáles son los avales y requisitos necesarios para acceder a un préstamo online en México? Luego de haber analizado algunas de las cualidades de los créditos en línea, veremos que avales y requisitos se solicitan para ser apto de préstamo. Es conveniente adelantar que los requerimientos específicos dependen de cada sitio, no obstante, podemos concluir que los requisitos a grandes rasgos para iniciar la solicitud de préstamo son los siguientes, más adelante en esta nota detallaremos los requisitos específicos de los sitios recomendados, el solicitante debe ser mayor de 18 años. La mayoría de los productos se encuentran disponibles solo para personas de nacionalidad méjica. El cliente debe tener una cuenta bancaria propia en la cual se le deposita el dinero, en algunos casos, solo alcanza con un resumen de los estados de cuenta para comprobar los ingresos. Es preciso contar con una casilla de correo electrónico. Una calificación crediticia negativa no es necesariamente excluyente para la aprobación del préstamo, pero sí ocasionará un aumento en el porcentaje de la tasa de interés aplicada. La comprobación del domicilio se realiza de manera sencilla como puede ser enviando una fotografía de un recibo de luz o agua a nombre de quien realice la solicitud de préstamo. Lo último que diremos sobre este tema es que para acceder a un préstamo por Internet no se le pedirá al solicitante la presentación de avales ni de garantías, hecho que favorece la integración de aquellas personas excluidas del sistema financiero tradicional. ¿Qué sitios son recomendables para solicitar un préstamo online? Es bueno aclarar que las plataformas de préstamos en línea no requieren para su funcionamiento la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. Sin embargo, es importante verificar que la alternativa seleccionada se encuentre supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNB-UV, lo que garantiza que no se trata de una oferta del tipo usurera ni de ningún tipo de estafa. Los sitios que citaremos a continuación cumplen con este criterio, y son algunos de los más confiables por trayectoria, condiciones y seriedad, Queski. Se trata de la plataforma que ofrece los montos más pequeños, pero a su vez los más accesibles. En Queski es posible solicitar un préstamo de hasta $2,000 dólares a cancelar en hasta 30 días. Los requisitos son ser mayor de edad, tener nacionalidad mexicana y ser el titular de una cuenta bancaria, QIBO. Los montos disponibles van de los $5,000 dólares hasta los $10,000 dólares con un plazo de hasta 36 meses. Además de los requisitos ya nombrados en esta nota, para acceder a un crédito en QIBO es necesario contar con una antigüedad de ingresos fijos igual o mayor a un año, los montos disponibles en Afluenta alcanzan hasta los $200,000 dólares y en comparación con otros sitios, aquí se ofrece una de las mejores condiciones en cuanto a costos de financiación, la contracara a estos beneficios es que, los requisitos son algo más exigentes, pues, en este caso se exige una antigüedad laboral mayor a los 9 meses, un ingreso mínimo mensual de $7,000 dólares, y un historial crediticio positivo en los últimos dos años. Prestadero, el monto mínimo es de $10,000 dólares, y el máximo de $250,000 dólares mientras que el plazo llega a ser de hasta tres años. Los requerimientos a cumplir son tener una cuenta bancaria, comprobar ingresos con estados de cuenta y poseer un historial crediticio excelente. Prolecta, los préstamos personales ofrecidos por esta plataforma son de hasta $100,000 dólares, y los requisitos y plazos son los mismos que los establecidos por prestadero. ¿Cuál es la mejor forma de comparar los préstamos online disponibles? Para comparar rápidamente las ofertas de créditos online disponibles en el mercado resulta beneficioso ser uso de los comparadores de créditos web que son herramientas con las que se puede cotizar en varias plataformas en simultáneo facilitando, de este modo, la comparación y la posterior elección de la opción más conveniente, Con el objetivo de ejemplificar las condiciones otorgadas por cada plataforma recomendada hemos utilizado la herramienta nombrada para simular un crédito de $10,000 dólares a cancelar en un máximo de 12 meses, siendo los resultados los siguientes, Guión Kivo, aquí se ofrece un crédito en 12 cuotas de $1,014 dólares lo que da un total de $12,159 dólares. Afluenta, con cuotas equivalentes $1,054 a dólar, el monto total a devolver es de $12,648 dólares. Prestadero, a priori la plataforma ofrece cuotas de $935 dólares, es decir, que al finalizar el crédito se habrán abonado $11,220 dólares. Prolecta, las cuotas son de $1,128 dólares haciendo un total de $13,536 dólares. Cabe aclarar que lo citado es una simulación, y que las condiciones de crédito se encuentran sujetas a la evaluación que realicen las plataformas acerca de cada caso en particular, por otro lado, hemos dejado fuera de la comparación a Cueski, ya que, dicho sitio presta un máximo de $2,000 dólares. Conclusión Los préstamos online se han convertido en una alternativa cada vez más valorada por los ciudadanos de nuestro país quienes van dejando atrás las dudas animándose con mayor frecuencia a solicitar estos tipos créditos. Como consejo final diremos que es importante cotizar el préstamo en diferentes plataformas, puesto que, las mismas compiten por captar clientes lo que resulta provechoso para los interesados. A su vez, aconsejamos hacer un cálculo real del porcentaje de los ingresos que se puede destinar mensualmente al pago de la nueva deuda tomar con el fin de evitar contratar préstamos que compliquen a corto y mediano plazo la económica del hogar. Por último, para evitar estafas, no olvide verificar que la alternativa elegida actúe bajo la supervisión estatal. Guión, IS